Con una inversión de más de 54 mil millones de pesos, el municipio de Buenaventura contará con una nueva sede del SENA en el principal puerto sobre el Pacífico, la cual recibió su primera piedra de manos del presidente de los colombianos. Qué bueno poder poner esta primera piedra. En 18 meses estará aquí completa esta instalación. Aquí vendremos a inaugurarla como Dios manda, pero me complace mucho estar colocando esta primera piedra y cumpliendo otra de las promesas que le he hecho a Buenaventura al Pacífico colombiano. El proyecto que beneficiará a más de 69 mil aprendices será uno de los mejores centros del país. Claramente las normas de sismorresistencia y el deterioro del centro era de tal tamaño que ustedes que lo conocen, sobre todo quienes estudian aquí en Buenaventura. Pero acá la situación era realmente dramática. La verdad que este primer día le hice un recorrido al centro y realmente el deterioro era total. Bueno, extraordinario porque se está iniciando una obra de enormes dimensiones y de gran perspectiva para la formación en el trabajo y para el trabajo de los jóvenes de Buenaventura. Esta es una obra que la comunidad bonaverense ha venido soñando durante muchos años y hoy ven que ese sueño se hace realidad. Esta obra es muy importante para nosotros porque nos da la posibilidad de que muchísimos más aprendices y más personas de Buenaventura tengan la oportunidad de tener una educación de calidad. Realmente para mí simboliza un rayo de luz de esperanza en medio de tanta violencia, problemas y carencias que Buenaventura enfrenta y tiene. Es una obra que no tiene precedente. Aquí en Buenaventura en este momento no hay ninguna obra de tal magnitud. Y agradecemos realmente a Colombia, al SENA, el que apoya a Buenaventura y nos ayude a ser técnicamente mejores. Sin lugar a dudas, el nuevo centro náutico pesquero del SENA en Buenaventura será un foco de desarrollo y de paz para el bello puerto del mar. Gracias. 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 Gracias.